Muy buenas tardes para todos, deseando que se encuentren bien de salud ustedes, su familia y todos sus allegados en casa. Bien, vamos a dar inicio a una pequeña charla, muy corta por cierto, donde vamos a aprender algunas cositas de las técnicas de muestreo en la acuicultura. Mi nombre es Hernán Alberto Ela, gerente de zona de Neiva, Planta y Talcol S.A. Palermo, Buila. Bueno, bienvenidos. ¿Qué vamos a ver en esta corta presentación? ¿Qué es el muestreo? Algo de aguas continentales, el famoso plankton, algunas técnicas de muestreo del titoplankton y del soplankton, identificación del peritito, lo que son los ventos, nécton, técnicas de muestreo y algunas variables muy por encima de estos temas. La primera pregunta es, ¿qué es un muestreo? Pues bien, según la literatura, es la selección de un conjunto de personas que se consideran representando del grupo al que pertenecen con la finalidad de estudiar o determinar las características del grupo. También como un proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de la población. La obtención de una estimación precisa de la cantidad de peces de cada edad que son capturados en una pesquería determinada. Esta información forma la base para el análisis de la población, el cual es el instrumento más utilizado en la actualidad para la estimación y gestión de parámetros zootécnicos. ¿Por qué colectar peces? Las comunidades de organismos acuáticos reflejan las condiciones del medio, ya que muchos de ellos son sensitivos al cambio, a cambios de una gran variedad de parámetros ambientales. Pero paremos ahí, paremos ahí y vámonos un poco más atrás, que no solamente sean los peces. Esos muestreos a qué más se aplican dentro de la acuicultura. Cabe recordar que la acuicultura es o abarca todo lo que tiene que ver con agua y las especies que tienen su desarrollo biológico en el agua o parte de su vida en el agua. Ya la piscicultura es peces. Pues bien, las aguas continentales, tanto lénticas, como podemos ver en la imagen, que son aguas interiores quietas o estancadas, como lagos, lagunas, humedales, charcos. Y también aparecen las aguas lóticas. Son aguas que se mueven siempre en la misma dirección, como ríos, manantiales, riachuelos, quebradas, que nosotros todos conocemos. De acuerdo a esas características físico-químicas de esas aguas, albergan una serie de organismos agrupados en comunidades. Entonces, aquí podemos ver como el fitoplancton, algas filamentosas, las macrofitas. Estas macrofitas es las plantas que uno puede ver a simple vista. Las que están en el agua y son de gran tamaño, macro. Mientras que las algas filamentosas, el fitoplancton, no los podemos ver muy definidamente con solamente la visión. Y también tenemos consumidores primarios, secundarios y terciarios. Por ejemplo, aquí el zooplancton, una variedad de animalitos que hay en el agua. Están los ventos, que son macroinvertebrados. Y la mayoría del nécton, que hace referencia a los peces. Estarán mejor representadas en ecosistemas de aguas lóticas. Entonces, todos estos que vemos en esta pantalla estarán mucho más seguramente en este tipo de aguas lóticas, de movimiento. Mientras que estas van a estar en aguas lénticas, un poco más calmadas. Pues bien, y también encontramos descomponedores dentro de esa agua, que son bacterias y hongos. Millones y millones de especies de estos dos seres, tanto bacterias como hongos. Pláncton. ¿Qué es el pláncton? Es una palabra griega que significa lo que va errante, lo que se deja llevar por la corriente. Es un conjunto de organismos principalmente microscópicos que flotan en aguas saladas o dulces y más abundantes hasta los 200 metros de profundidad, aproximadamente. En esto se distinguen, como ya los escuchamos ahora, el nécton, que se denomina a todos los nadadores activos, el néguston, los que viven en la interfase entre el agua y el aire. Casi en la superficie. El pláncton, organismos que viven en toda la columna del agua. Los ventos, son los que permanecen en el fondo de los ecosistemas acuáticos. Y el edafón, que es la comunidad de seres que viven ya en el suelo, en el sedimento, en el lodo, cuando vemos nuestros estanques. Bien, pues entonces, ¿cómo se hace un muestreo de ese pláncton? Las técnicas de muestreo de ese pláncton, en este caso del fitoplancton, se hace con estos materiales. Las personas que realizan el muestreo del fitoplancton, de anuncia de protección personal, botas, guantes de látex, chalecos salvavidas. Y para recolectar las muestras del fitoplancton, recordamos nuevamente, el fitoplancton, estoy acá, ¿cierto? Tendrá que desplazarse a sistemas de aguas lénticas. Utilizar un GPS, lápices y marcadores, etiquetas, frascos de 50, 100 y 200 mililitros, botellas de vidrio color ámbar, que se utiliza mucho, para simular la noche y para de alguna manera la respiración, viales de vidrio en plástico, con tapa hermética, y la botella hidrográfica de pan dor, que es la que con la que se toma muestras de este fitoplancton. Para la colecta de muestras, se utilizan baldes de 5 litros de capacidad, red de plancton, nital, de 10, 20, 35 micras, acá las vemos, unas redes de arrastre, horizontal y vertical. Esta malla se mueve horizontal y vertical. Un disco sequi, útil para determinar la transparencia del agua y la profundidad de la iluminación, para poder determinar qué tipo de algas se encuentran en esa columna de agua. Equipos multiparámetros portátil que miden temperatura, pH, conductividad, en fin. Y los reactivos de fijación de estas algas para poderlas llevar hasta el laboratorio, está la solución de formol de 4 o 5%, el Lugol para periodos de conservación cortos y una mezcla de químicos que se requieren para el transporte de todo este material que se utiliza. Aquí podemos ver la botella Abandon, que es la que se usa para recolectar las muestras y el famoso disco sequi, que ya lo hemos venido hablando hace mucho tiempo. La localización del área de muestreo fijado se trabaja con coordenadas con GPS para determinar exactamente dónde se recogen estas muestras, una descripción de la morfología y morfometría del lago, es decir, ancho, largo, tipo de orilla, profundidad, promedio, observación y descripción de las entradas y salidas de agua también, vertidos puntuales, estado trófico del mismo ecosistema, del mismo estanque, también, como léntico, para tomar los muestreos de pitoplankton y revisar la cobertura vegetal de plantas macrofitas, macrofitas que son las plantas grandes, como ya lo hemos hablado, fijación de estación de muestreo, es decir, estar en un punto determinado donde dependerá del propósito del estudio y puede ser a las orillas o en la parte central y hay que tomar los parámetros físico-químicos necesarios para tener la mayor información posible. Bien, muestras de superficie, digamos que en esta técnica de muestreo de pitoplankton en el caso de cuantitativos, es decir, cuántas algas hay en una unidad de área, se toman las muestras de superficie, serán tomadas directamente con una botella de 150 mililitros de capacidad, de preferencia color amba, oscuras, entre 20 y 30 centímetros de profundidad, esto va a depender también de la transparencia, por eso el uso del disco Sequi, y se llena el frasco hasta el 90% de su capacidad, para permitir también la respiración de estas algas en el frasco en el tiempo corto que llegará al laboratorio. Las muestras estratificadas, que son a diferentes temperaturas, ya se empleará la botella hidrográfica Pandor, de volúmenes conocidos, son diferentes, y puede integrarse varias muestras, siempre y cuando se tenga el mismo volumen de la botella. y las muestras concentradas, pues obviamente es mediante el filtrado de un volumen conocido de agua en el arrastre de la red de planto, y la cantidad de agua filtrada dependerá del estado trópico del ecosistema, entonces hay dos tipos de 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 lagos eutroficados, los oligotróficos y el meso a eutrófico, ya lo veremos un poquito más adelante. Para el propósito de la técnica de muestrero de Pitoflán son de términos cualitativos, para este propósito es importante fijar varias estaciones, ya que el muestrero debe ser exhaustivo, tratando de de tomar la mayor extensión posible del estanque o del lago o de las orillas del mismo del mismo estanque. Para arrastre horizontal y vertical utilizamos nuevamente la la red de planto y desde una embarcación podemos ir cambiando de de zonas para conseguir un buen filtrado de estas especies. También desde la orilla que cuando lances rápido de estas de estas redes y filtrando los volúmenes conocidos de agua a través de la red. Cuando los muestreos se realizan lagos oligotróficos que se esté aquí como es el caso de muchas lagunas digamos por ejemplo lagunas que están sobre el nivel del mar muy arriba donde no se presenta tanta estratificación y tanta acumulación de nutrientes de nitritos es un lago oligotrófico que no presenta tanta turbidez o tantas algas como si los lagos de estado eutrópico. Aquí vemos materia orgánica y fitoplancton muy abundante en este tipo de lagos. Cuando se hace este tipo de muestreos se debe hacer con una abertura diferente de mallas de las de las redes de planta. Aquí vemos por ejemplo que en el oligotrófico se necesita de 10 a 15 micras mientras que en el de eutrófico se necesita de 20 a 35 micras. Bien, ahí sale la relación de una micra hace referencia a 10 a la menos 6 metros. Es muy pequeñito. Bien, los periodos se recomienda colectar dos veces por año coincidentes con las épocas de lluvias y secas. Además se recomienda la evaluación de parámetros físico-químicos siempre en estos tipo de muestras. En las muestras frescas son de gran utilidad para la observación e identificación de pitoflagelados. Por ejemplo, ahí vemos una foto. Estas muestras colectadas tienen que estar en refrigeración alrededor de 4 grados centígrados en lugares sin luz, ojalá en unas botellitas oscuras y máximo tenerlas conservadas ahí por 12 horas. Mientras que las muestras preservadas ya usan soluciones de formol 4 o 5% soluciones de lugol que viene siendo 0.5 mililitros de esta solución sobre 100 mililitros de la muestra y cuando se toma en las botellas el llenado debe ser solamente tres cuartas partes de esos 200 mililitros y se le aplica posteriormente el preservante para completar el volumen total. Se agita la muestra y se homogeniza para así evitar el enquistamiento de algunos organismos o que se mueran algunos organismos. Se recomienda que las muestras fijadas se guarden en lugares frescos y protegidos de la luz y algo bien importante es recomendable que el muestreo sea detectado por la misma persona o el equipo que inició el estudio para no digamos tener errores en la información del muestreo. Bien, ya el etiquetado de estas muestras se hace para facilitar su identificación el papel de las etiquetas debe ser un papel especial resistente al agua ya que se colocan dentro del frasco que contiene la muestra realmente en algunos casos usar lápices para anotar con buena letra los datos códigos procedencia tiempo el colector la fecha a la hora de la colecta todos esos datos que uno recolecta deben ser apuntados o anotados en la libreta de campo también una herramienta primordial que es este tipo de muestreos lo veremos más adelante y hacer un buen cierre hermético y protección adecuada ojalá sellando con cinta para poder llevar las muestras al laboratorio bien en el zooplankton tiene algunos pasos parecidos pero cambian algunos materiales entonces el zooplankton como habíamos hablado de los animalitos que vimos anteriormente es el conjunto de organismos exclusivamente animales que forman parte del planton planton es la suma del tito y del zooplankton está constituido por protozos es decir del reino protista diversos como los fagotrofos que fagocitan todo lo que cuando lo comen se inflan como una nube y van rodeando por ejemplo aquí este ciliado vemos como se está comiendo una euglena fagocitándolo fagocitándola dentro de esos protozos encontramos larvas por ejemplo de esponjas de gusanos es un gusano intestinal que causa muchos problemas al ser humano moluscos también crustáceos esta es una larva de camarón para los que no lo conocían aquí tenemos un rotífero también copépodos y dentro del zooplankton ya un poco más grandes se encuentran los peces pero puntualmente los los alevinos este reino protista o de protozovarios es aquel que contiene todos los organismos eucarióticos es decir que no pueden clasificarse como alguno de los otros tres reinos como es el de los hongos animales o plantas es totalmente diferente pues bien para esa técnica de muestreo del zooplankton vamos a utilizar alrededor de los mismos materiales solo que acabamos de utilizar baldes de 5 litros de capacidad red de planton un poco más 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 grande nuevamente hacemos los arrastres horizontal y vertical en lagos oligotróficos y mesotróficos se puede manejar la misma la misma abertura pero con diferentes movimientos para los arrastres verticales igual las muestras se preservan en formol etiquetado es absolutamente igual identificación que sea resistente al agua que tenga los datos básicos y esto va para laboratorio ya la identificación del fitoplankton por ejemplo se recomienda siempre tener gente especializada para la identificación de este tipo de animales equipos como microscopios cámaras digitales acopladas al microscopio láminas cámaras de ráfter láminas de palmer goteros pipetas en fin todo lo que se encuentra en laboratorio para hacer el mejor diagnóstico dependiendo de los grupos presentes y el nivel taxonómico requerido para identificar como la familia el género la especie en este caso de fitoplankton es preciso aplicar diferentes técnicas de tinción de colorantes específicos como el azul de metileno por ejemplo el ugolo o tinta china porque en algunos grupos de algas como las diatomeas son estas de acá requieren tratamientos especiales para la destrucción de estructuras que tienen en donde se oxidan las algas y se montan en una resina de alto índice de refracción para poder determinar la especie para poder saber qué familia qué género y qué especie que encontramos en el muestreo de este fitoplankton como les decía el trabajo de identificación debe realizar un personal especializado con una formación acreditada y experiencia comprobada para identificar muestras y procurar apoyo de expertos igualmente para la identificación del zooplankton ya tenemos unas herramientas diferentes como estiletes y pinzas o bisturíes colorante rojo de bengala que esto es lo que hace es detectar células muertas que es un derivado de que tiñe células muertas o degeneradas es muy utilizado en la parte de disecciones bien ya la identificación del zooplankton entonces además del empleo de claves específicas para una adecuada identificación de estos organismos se recomienda seguir los siguientes procedimientos para identificar rotíferos en la mayoría de los casos cuando no se tiene mucha experiencia es necesario separar el mastax para determinar las especies este mastax es una serie de de coberturas digamos calcáreas que tienen debajo del 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 soplankton como una especie de diferentes dientes entonces hay que abrirlos para identificar esa especie en el caso de los cladóceros se necesita separar el post abdomen pues además de realizar las observaciones y mediciones de las características externas se identifica mucho más fácil haciendo esta esta rompimiento de las capas externas de estos animalitos cuando se trata de identificar copépodos es preciso separar el quinto par de patas que tienen estos animales para identificar si es macho o hembra además también el primer par de antenas que los machos tienen en diferentes especies y otros que no bien las técnicas de análisis cualitativas y cuantitativas consiste en realizar una identificación de estas taxas presentes en la muestra sin importar su cantidad digamos en el cuantitativo se puede hacer observaciones a microscopio con láminas y se recomienda hacer revisiones completas de cada lámina con un mínimo de 3 a 5 veces de repetición se recomienda realizar la visualización de esta muestra antes de iniciar el reconteo se sugiere abarcar el mayor número posible de campos de de la placa para poder saber cuántos hay por por cada 5 centímetros o 2 centímetros que se encuentre de 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 muestra el recuento de organismos puede hacerse por por campos o por franjas en el caso de las muestras para para conteo ahí ya salió un video para subir bien ahora sí el perifíton ¿qué es el perifíton? según eh del griego peri alrededor y fito vegetal complejo un complejo conjunto de organismos de bacterias hongos algas y protozoos embebidos en una matriz polisacárida nos dice Luke y colaboradores y es todo lo que nosotros encontramos cuando por ejemplo vemos estos estas mangueras con todo esto verde que se les pega en la superficie o en las o en las piedras o en las plantas es más se hacen muchas investigaciones sobre biofilm cierto que le llaman a este perifíton comúnmente se utiliza el término biofilm aunque hoy se reserva el término perifíton para que el complejo que se forma sobre las plantas en los sistemas acuáticos el biochim se clasifica dependiendo del sustrato sobre el cual yace como les decía hay unas investigaciones en Vietnam China en todo solamente con este biofilm se engordan peces se comen todo lo que se pega por ejemplo en estos sustratos y se ha encontrado unos buenos resultados podríamos decir de alguna manera sin el uso o con el uso de fertilizantes para el agua bien para la identificación de ese perifíton primero hay que elegir la zona de muestreo primero se debe tener en cuenta que la zona sea accesible estable y que no exista riesgo para las personas que van a ir a recoger las muestras referiblemente zonas que no tengan sombra porque si no no habría desarrollo del mismo biofilm los sustratos de zonas sumergidas o que presumiblemente lo hubieran estado en algún momento reciente no son los más representativos ya que es posible que no haya desarrollado una comunidad madura de ese biofilm y las muestras deben ser obtenidas a preferencia en el punto ojalá a mitad del río o del estanque o de la corriente y más no en la orilla por el nivel de las aguas y para esto se requieren materiales como vimos anteriormente para protección personal para la colecta de muestras en este caso espátulas cuchillas de diferentes tamaños cepillos pipetas plásticas frascos reactivos formol lugol es más o menos parecido para la recolección de todas las muestras en estos muestreos que se hacen ok ok la colecta por tipo de sustrato de este biofilm se hace un raspado de las superficies de las rocas para el caso de tallos gruesos o raíces largas se retira la parte superficial del tejido asegurándose que esta haya estado sometida a humedad corte de una porción de la planta que se encuentra sumergida dependiendo del tipo de planta y nivel de corriente también se puede ayudar con un frasco colector o una bolsa para aislar el área colectada posteriormente en lo posible retirar en el mismo lugar del muestreo la comunidad con ayuda de un pincel navaja cuchilla según sea el caso pues si no se puede tomar la muestra y fijar en Lugol la recomendación general es tomar la muestra en una cajita Petri que es esta de acá sin embargo hay un truco importante para este tipo de toma de muestra que es el uso de PVC de dos pulgadas en el cual uno con una espátula ayuda a llenar estos tubitos de la parte superficial donde esté recolectando bien lo mismo material que se necesita microscopios cámara digital en la técnica de análisis para el perifíton en el caso del cualitativo consiste en realizar la identificación de los taxas presentes en la muestra sin importar su cantidad esta se pueden realizar varias veces observaciones al microscopio y hacer tratamiento específico para cada uno aquí al menos una revisión completa de láminas se habla de tres a cuatro o cinco repeticiones dependiendo del tamaño la bibliografía debe ser especializada para tomar o clasificar este perifíton para este análisis el cuantitativo es indispensable conocer el área de donde se recolectó teniendo también en cuenta el tipo de sustrato el número de individuos por unidad de superficie y el resultado es expresado en densidad absoluta es el número de individuos por la unidad de superficie para el cuantitativo y también se pueden utilizar cámaras de conteo como las seduid rafter identificación específica se realizan tratamientos correspondientes a cada uno de los diferentes grupos que pueden integrar el perifíton constituida por su mayoría de micro algas bien vamos a los ventos a los ventos del griego ventos son los que están en el fondo marino aunque estos macroinvertebrados se distinguen del planton y del necton que habíamos hablado planton y necton planton zo y fito necton peces porque están formados por organismos que habitan en la columna del agua este término de macroinvertebrados se utiliza comúnmente para referirse a animales invertebrados tales como insectos crustáceos moluscos anélidos aquí tenemos unos ejemplos de estos huevos de caracol aquí están los caracoles como se pueden dar cuenta venimos ya creciendo en tamaños ya son visibles estas especies encontramos muchas veces o gran mayoría de veces en las explotaciones piscícolas en los estanques hay casos en que uno camina alrededor de la orilla y siente como va partiendo todos esos caparazones todas estas conchas de los caracoles y estos habitan principalmente sistemas de agua dulce aquí vemos una sanguijuela y aquí vemos la sanguijuela en una aleta de tilapia es importantísimo el tema de hacer muestreos reconocer qué población tenemos en nuestros estanques o nuestras unidades de cultivo para asimismo presentarle alternativas de salud o de estabilidad o de confort a nuestros animales a nuestros peces en este caso ya los macrinvertebrados pues son animales mayores de 500 micras tuvimos la oportunidad de de aliarnos con la universidad corhuila para hacer la caracterización de los macrinvertebrados acuáticos predadores en estanques de alevinajes de alevinaje esto fue en la piscicola Arizona 1 y 2 en la vereda de Arizona en el municipio de Baraya en Uruguila donde tuvimos la suerte de trabajar o tuve la suerte de trabajar con el doctor Santiago Gutiérrez Quintero y las ingenieras Heidi Caterina Lara y Jamie Paola Caicedo hicimos un estudio bastante interesante y por cierto seguimos en la consecución de estanques y de fincas para darle más regularidad a este tipo de estudios ya se van a dar cuenta lo importante que es hacer estos muestreos para el beneficio de las producciones y estamos atentos para poder seguir apoyando ya sea con diferentes universidades del país este tipo de estudios este es el primer estudio que se hace realmente de macroinvertebrados hay muchísimo por hacer no tenemos la cura no se tiene la cura de estos animalitos ni como matarlos ni como pero por lo menos ya estamos identificando en qué nos afectan en la etapa de alevinaje para esta investigación se realizó un estudio de tipo aplicado en el cual se planteó un diseño experimental de observación ecológica y con enfoque cuantitativo más que cualitativo y se desarrolló en esta en diferentes fases metodológicas la primera es la fase de los muestreos como podemos ver en las gráficas de estas niñas se realizaron en el lago 5 y el lago 9 5 de Arizona 1 y el lago 9 en Arizona 2 dado que estaban destinados a la siembra de alevines o comúnmente se le llama las cunas alevineras que es una práctica que insisto hay que retomar para el cuidado de estos animales la que se hace referencia a cunas están que es mucho más pequeños para albergar animales recién llegados a la granja de 1 o 2 gramos y no sembrar directamente en lagos de engorde que es donde se pierde la gran mayoría de estos animalitos estos alevinos en esos lagos pequeños o cunas ustedes tienen el control de alimentarlos absolutamente a todos y es una ganancia de primera tenerlos cerca y poder brindarles el alimento a todos mientras que si usted siembra en un lago de una hectárea apenas lo recibe empieza porque empiece porque ya no van a alimentarse igual y ya desde ahí hay disparidad de semilla nada que hacer en un lago pequeño usted tiene la posibilidad de enmayarlo que va a salir mucho más económico que enmayar un lago de una hectárea o de media hectárea y puede hacer el control de este tipo de macroinvertebrados por ejemplo de alguna manera para la estabilidad de los animalitos en este lago 9 se sembraron 80 mil alrededor de 80 mil animalitos y se los llevó hasta los 20 gramos eso sí con el operario día y noche observando observando el comportamiento de estos apenas se evidenció que los animales ya estaban apretados entonces se abrieron a los lagos de engorde bien estos peces de la investigación iniciaron con pesos de 1 a 5 gramos con densidades poblacionales de 30 a 50 peces por metro cuadrado para llegar a un peso en la etapa de linaje de 15 a 20 grados se realizaron tres jornadas de muestreos uno más o menos de una hora cada uno de estos muestreos se realizó un recorrido en las orillas del lago pasando por rocas vegetación emergente plantas que estaban ahí hasta un metro de profundidad se utilizó una red net ya lo habíamos mencionado anteriormente para la recolección de estas muestras y se hizo la limpieza de estas mismas que se hicieron en bandejas plásticas haciendo uso de pinzas entomológicas y pinceles para la conservación de las muestras y también se utilizó alcohol para poder conservarlas y llevarlas al laboratorio de igual manera en cada uno en cada muestreo se diligenció la cartera de campo importantísimo la libreta hay que escribir todo lo que uno hace porque cuando llega a la oficina a la casa se olvida se olvida donde se registraron datos del desarrollo del muestreo y toda esta metodología se hizo o se planteó por Gutiérrez 2018 se realizaron dos bioensayos una vez culminada la fase de muestreo los cuales se hicieron con el fin de evaluar el impacto económico puntualmente que genera cada especie que se encontró predadora de la granja piscícola y se hace un seguimiento al comportamiento de los predadores frente a los alevinos para el desarrollo de estos bioensayos donde también colocamos en vegetación y pequeñas rocas simulando el hábitat natural dentro del estanque se sembraron 10 alevinos de tilapia junto con un individuo de cada especie de macroinvertebrado acuático previamente determinado para la identificación y caracterización de las muestras se utilizó un computador y un estereoscopio con cámara digital integrada leica que se que la Corguila adquirió en el convenio en el marco del convenio Italcol Corguila son beneficios también que los profesores o los investigadores pueden tener con este tipo de alianzas digamos que en este caso se les brindó mucho apoyo para la investigación estuvimos presentes en la investigación hicimos recorrido y campo de la investigación y ellos con eso lograron obtener estos equipos fonamentos de 8x a 35 7 puntos led en última tecnología que permite documentar los resultados del laboratorio proporcionando buenas imágenes imágenes de altísima resolución y ya lo vamos a ver más adelante y para la determinación taxonómica de las especies capturadas se utilizaron guías de campo taxonómicas y claves dicotómicas bien durante la fase de muestreos se evidenció que las especies con mayor abundancia fueron tropisternus colaris y tropisternus lateralis tanto en el lago 5 y 9 la especie pantala flavences ditemis especie y eritemis especie pertenecen a la familia libelulidae que es las libélulas las tan famosas y conocidas libélulas solo fueron capturadas durante el primer muestreo estas de aquí estas de aquí el telebasis especie de la familia coenagrionidae mientras que la buenoa especie de la familia de los notos de titlae únicamente se registró en los muestreos realizados en el lago 5 mientras que este se me había olvidado el etoceros especie fue encontrado en los dos lagos tanto en el 5 y en el 9 aquí miramos en la gráfica la abundancia entonces tropisternus colaris en el lago 5 y tropisternus leatabalisis bueno no les voy a enredar con nuestros nombres científicos vamos a verlos estas son las especies que encontramos en las diferentes muestras que se realizaron durante la fase de esos muestreos se observó que las especies con mayor abundancia fueron estas dos y estos dos esta especie el tropisternus tiene un hábito alimenticio súper depredador en 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 estados no maduros sin embargo siendo adulto algunas veces cambia su alimentación por vegetación y se vuelven hábitos un poquito más pasivos en los bioenseallos observamos que su forma de tomar el alimento es aglomerándose alrededor de la presa de la levina o sea se van engalladas pues a acabar con el animalito de la familia de las libélulas las especies de esa familia están adaptadas a diferentes tipos de hábitats desde ríos y quebradas hasta huecos en árboles se encuentran asociados a corrientes lentas y fondos lodosos poco profundos aguantan las bajas de oxígeno y permanecen en lagos muy 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 eutropizados esta de acá la de tenis especie tiene hábitos alimenticios netamente depredadores se come larvas peces o insectos acuáticos esta de acá la eritemis especie es una depredador tenaz que caza presas hasta un poco más grande que ellos y la pantala flavenza tiene unas espinas laterales largas pero más cortas que los apéndices anales hacia los lados y estas pueden vivir en lugares con vegetación o sin vegetación cuando son ninfas cuando son digamos larvas o bebés o están creciendo son unas depredadoras bravas para los alevinos se comen hasta 5 alevinos de tilapia por día la pantala después a veces nos preguntamos ¿y qué pasó con los animales? pero si tengo cubierto con mayas con red ¿dónde están mis alevinos? se los están robando no me vendieron la cantidad que pagué y el telebasis se encuentra en una gran variedad de hábitas ya sea glóticos o lénticos ya lo habíamos visto están asociados con macrófitas plantas grandes con hojarasca con hojas regadas alrededor de las orillas del lago o la misma agua o al borde de los ríos y quebradas de corrientes lentas cuando se encuentra esta especie indica que los lagos o las aguas están en un proceso oligomesotróficas es decir no están tan eutróficadas como tal este animalito se come al menos un alevin por día un alevinito por día bien esa creo que la conocemos la mayoría de productores se han cruzado con este letoceros especie son insectos que en su etapa juvenil cuando son pequeñitos son muy parecidos a las formas adultas pero se distingue por el crecimiento de sus paticas van creciendo más largas son totalmente acuáticas mientras que cuando ya tienen alas pueden salir volando es muy común ver a estas especies a esta familia con los huevos depositados en el dorso de los machos todos esos punticos que ustedes ven aquí son los huevos adheridos a la superficie por unas sustancias que segrega la hembra el velostoma habita en ciénagas y charcas a orillas de ríos con mucha vegetación por eso hay que hacer limpieza de las orillas de los estanques y muchos residuos prefieren aguas profundas son indicadores de son indicadores de aguas eutroficadas es conocido también como el chinche o cucaracha de agua y tiene un pico chupador si ven acá en el rostro en la cabeza este pico chupador puede medir hasta un centímetro de largo y este animalito lo que hace es inyectar al alevino depositando una sustancia de licuofacción es decir que deshace todos los órganos del animal y después obviamente lo agarra con sus patas y se lo y se lo chupa realmente se lo chupa es un pico chupador podría parecer que no se trate de predación y a veces los alevinos quedan como como si se hubieran muerto por otra cosa el alevino el cuerpo del alevino queda usted recolecta esa mortalidad le da la vida y dice se murió por algo pero uno sabe que pudo ser un animalito de estos que le inyectó una sustancia y literalmente lo chupó la buena especie son depredadores activos con una dieta alimenticia muy variada que comen se comen larvas también y otros invertebrados acuáticos alevinos alevitos pequeños también este animalito se come un alevino y medio por día aunque en este estudio eso lo dice eso lo menciona la literatura pero en este estudio no se evidenció que se haya o sea no se observó que se coma algún alevino la etapa de alevinaje tiene la duración de alrededor 40 45 días donde los alevinos alcanzan entre 15 y 20 gramos que es lo que tomamos como como peso final sin embargo solamente la mitad de este periodo es efectivo para la población para la predación es decir en 20 días esos animales que ven ustedes aquí pueden acabar con muchos alevinos es decir que los alevinos son susceptibles a ser atacados durante las primeras semanas y después empieza una competencia de alimento entre ellos y los peces del lago considerando que la distribución espacial de los macroinvertebrados acuáticos dentro del lago la cual de manera agregada en las orillas hasta un metro de profundidad que es donde se tomaron las muestras se estima que el área es alrededor de 89 metros cuadrados aproximadamente y se calcula la densidad dentro de esta área solamente por ejemplo para el caso del lago 5 que tiene dimensiones de 24 por 65 un total de 1560 metros cuadrados de área sólo 89 sólo 89 metros cuadrados aproximadamente son propicios para el hábitat de estos organismos macroinvertebrados acuáticos que ustedes ven aquí en la gráfica permanecen solamente en estos en esas orillas y miren la proyección de pérdidas económicas aquí se relacionan los valores de pérdidas por predación en el lago 5 estos valores pues son aproximaciones ¿cierto? con las observaciones que se hicieron durante la investigación por eso se debe tener en cuenta que los datos mencionados pueden variar de acuerdo a los hábitos horarios frecuencia de diferentes especies para capturar su alimento se debe tener en cuenta la competencia que puede existir entre insectos entre insectos entonces aquí por ejemplo buena oa especie es el que mayor pérdidas económicas ocasiona la granja piscícola pues aunque sólo puede consumir hasta 1.5 alevinos día se estima que en el lago se encontraron 240 240 individuos aproximadamente lo cual puede ser que llegan a consumir 360.45 alevinos por día mire diarias son 28.836 dándole un costo comercial de un alevin en el mercado de 80 pesos ahora sumen de 20 pesos o 40 pesos cuando lo consiguen en 120 140 pesos 28.000 pesos diarios de pérdidas con esta especie entonces para la predicción del impacto económico es importantísimo tener en cuenta el precio el índice de depredación diario y la densidad de población estimada perdón estimada que son estos en estos 89 metros cuadrados y la mitad de la etapa de alevinaje o sea en 20 días entonces el bueno 1.5 cantidad estimada 240 animalitos que se comen 360 alevines el letoceros igual 1.5 se estimó que se encuentran 53 especies de perdón individuos en esa área se comen 80 alevinos diarios el tropistero que se come no alcanza comerse un alevino lo muerde pero ya el animal queda estresado infectado y a los 2 días 3 días morirá hay una cantidad mucho más en esa área 60 alevines se se calcula que depreda y así por lo general los demás y eso sumando diariamente son 46 mil pesos en 20 días son 849 mil pesos y anualmente se está perdiendo alrededor de 6 millones de pesos solamente en la etapa de alevinaje en los 20 días que se tiene como hábito alimenticio de estas especies encontradas en estos lagos puntualmente en Arizona en el municipio de Arizona en el Huila y que esperamos seguir haciendo este tipo de investigaciones así que por favor acérquense a las universidades hablen con profesores esto tiene muchísimas cosas para investigar y desarrollar la pregunta es ¿y cómo controlo? eso es lo que estamos buscando siendo recolectando la información conociendo más las especies la universidad se está encargando muchísimo de eso y seguimos haciendo este tipo si requieren o gustan de estas cartillas las pueden solicitar con su gerente de zona y se las haremos llegar caracterización de microvertebrados acuáticos predadores en estanques de alevinaje universidad por Huila y gracias al doctor Santiago Gutiérrez Quintero a Heidi Lara y Jane Caicedo bien ahora si nos vamos rápidamente porque como dijo una amiga por ahí hoy es viernes y el cuerpo lo sabe vamos con la identificación del nécton en ecología el nombre colectivo nécton se aplica al conjunto de los organismos que nadan activamente en áreas acuáticas el concepto se aplica por igual tanto a los sistemas de agua dulce como a los oceánicos los componentes más significativos del nécton son los peces que es lo que nos nos trajo realmente también a la charla existen dos tipos principales de metodologías en el momento de trabajar cualquier tipo de organismos que son los censos y los muestreos alta A se registran todos los individuos que forman parte de la población comunidad según sea el objetivo a estudiar mientras que en un muestreo se toma una pequeña cantidad de individuos para la realización de un muestreo de peces se debe definir claramente el objetivo y justificarse el por qué debe realizarse dicho muestreo y qué objetivos podemos definir pues comprobar más de cerca las condiciones generales y el estado sanitario de nuestros animales para determinar la calidad del crecimiento para mejorarlo tan pronto como sea posible ¿cierto? si es necesario para determinar la eficiencia de la alimentación la calidad del alimento y mejorar de alguna manera esta eficiencia para ajustar las raciones diarias de alimento y ahorrar y ahorrar y ahorrar costos en la alimentación para comprobar si la tasa de población es la adecuada si es demasiado alta los peces de mayor tamaño se pueden cosechar o se trasladan o se puede comercializar inmediatamente este tipo de muestreos nos da la visión de cosechar antes de lo previsto para comprobar si la población está alcanzando su objetivo de peso sus objetivos de peso si están creciendo si están pesados y para ayudar a planificar o revisar el programa de producción de cosecha debido a que la cantidad de alimento que consume un pez está influenciado por muchos factores ¿cierto? tan inherentes al animal como los factores externos como la temperatura la concentración de oxígeno la mayoría de los productores ofrecen alimento a saciedad lo que el animal se quiera dar lo que quiera el animal comer y eso no está tan bien de alguna manera sin embargo existen varias técnicas para determinar la cantidad de alimento a suministrar a los peces sin llegar a cometer excesos de este tipo que lo que nos va a llevar es a unas pérdidas económicas y un exceso de entrega de nutrientes al medio ¿cierto? aquí podemos ver lagos eutroficados desperdicios y hay algunas técnicas que se pueden manejar para eso entre esas está las tablas de alimentación propias de cada finca generadas a partir del análisis de datos históricos recolectados en el tiempo que obviamente por respeto algunas granjas donde se hace se lleva o se tienen no los puedo presentar pero sí puedo presentar el uso de tablas de alimentaciones fijas elaboradas por la compañía Italcol para cada especie aquí vemos la tabla de alimentación sugerida para un programa de truchas tasa de alimentación recuerden este 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 parámetro programa de alimentación para cachama blanca tasa de alimentación que es lo que vamos a necesitar para determinar por lo menos la ración de alimento del día para los animales y el programa de alimentación Italcol para mojarras bueno una breve explicación ¿no? el que aparecen los productos rápidamente en trucha supertrucha iniciación 50 inmunoacua trucha levante 40 trucha finalización 40 pases de cultivo alevinaje juveniles engorde las semanas de producción los pesos desde hasta 4 gramos a 5 gramos 5 gramos 8 gramos la tasa de alimentación que esto se ha dado por continuas investigaciones recolección de de información de datos en todas las granjas del país y de afuera para determinar cuál es el crecimiento a esa temperatura a esa temperatura que que es óptima por ejemplo en este caso para las truchas las raciones 8, 6, 4 veces al día el alimento diario y el alimento semanal pero vamos a tener en cuenta mucho esta tasa de alimentación en cachano lo mismo productos fases de cultivo densidades fases de cultivo para mojarras 45 harina extruder 38 34 30 24 tenemos 32 también para 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 piscicultores super intensivos que manejan el filete para exportación y ese suministro de alimentos mediante el uso de tablas de alimentación y talcol encontrará las recomendaciones de cantidad de alimento y tipo de producto a suministrar según el peso de estas de tilapia cachama y truchas tener en cuenta el valor que se debe tomar de esas tablas debe ser el porcentaje que representa la cantidad de kilos a suministrar con respecto a los kilos de peces que se encuentran en la unidad productiva alimentar que es lo que denominamos la biomasa para determinar la biomasa se requiere de la siguiente información mínima que debe tener el piscicultor en su registro de cultivo es el número inicial de peces sembrados o trasladados menos la mortalidad ¿cierto? que debe estar registrada que se presentó también desde ese número de animales sembrados o trasladados un peso promedio ¿cierto? este valor se obtiene pesando un grupo de animales por un procedimiento denominado muestreo rutinario de peso famoso muestreo este puede ser semanal quincenal objetivo seguimiento del crecimiento de los peces puntualmente es muy importante tener un protocolo para este procedimiento que contemple como mínimo el ayuno de un día previo al movimiento con hambresita a los animales ¿cierto? y o captura de animales el uso del anestésico en este caso del eugenol es un derivado fenólico conocido comúnmente como esencia de clavo que también se puede extraer de la pimienta hojas de laurel canela alcanfor y otros aceites es un es un aceite un aceite de color amarillo claro y lo utilizan muchísimo en los odontólogos para la anestesia en sus consultorios ¿qué hace esto? es un anestésico duerme duerme al animalito que nos permite nos permite manipularlo sin problema ¿cierto? durante la manipulación pues del animal y un tratamiento profiláptico con sal a los animales muestrados utiliza la salesita la salesita ustedes saben que tiene muchísimos beneficios aumenta la excreción de mucus haciendo resbalar parásitos aumenta la presión osmótica haciendo reventar los parásitos es desinfectante es antiestresante tiene muchos beneficios el uso profiláptico con la sal más adelante se va a hacer un webinar del uso de la sal importantísimo y tener en cuenta que también el abuso no es recomendado de este producto materiales para el muestreo ¿qué vamos a necesitar entonces? también conocida como red de lanzamiento que es las atarrayas es una red circular con bolsas en la orilla algunas la cual está cargada con plomos ya todos ustedes la conocen y tiene una cuerda para jalar en el centro el diámetro de la atarraya puede variar de uno hasta cuatro metros con una luz de malla de uno a dos centímetros eso quiere decir la apertura que hay del ojo de malla se encuentran de diferentes diámetros de nylon o multifilamento también conocido como cáñamo o terlenca ahí tenemos a este pesicultor experto en el lanzamiento de la atarraya bien ese es el material indispensable las nasas en el caso de truchas es una red pequeña se puede hacer inclusive en la misma finca como su nombre lo indica tiene una forma de cuchara está compuesta por dos partes principales que es el mango o asa de metal o dependiendo de la madera también se puede construir una longitud de 1 a 1.5 metros unidos a un aro que puede ser metal donde se sujeta una red de nylon en forma de bolsa una luz de malla de 0 a 5 de medio a un centímetro dependiendo también que se va a muestrear con esa malla si tenemos un ojo de malla muy grande vamos a muestrear alevinos pues no hacemos nada y se utiliza para la colecta de lugares como por ejemplo en estas fotos en trucha en canales o donde se puede donde se puede manejar y la profundidad tampoco sea tan tan alta las nasas es importante tener nasas para cada uno de los lagos estanques canales geomembranas tanques circulares para evitar cualquier tipo de infección tener mucho cuidado con la bioseguridad materiales para muestreo seguimos con el lictiómetro es un aparato de uso en biología que permite identificar la longitud de los peces aquí tenemos los peces anestesiados pueden emplearse en el campo con peces vivos anestesiados en el laboratorio consiste en dos placas dispuestas perpendicularmente a modo de escuadra ¿cierto? y se le pone una una escala una medida una cinta de hasta 30 50 centímetros o se puede manejar también esta cinta métrica que se consigue fácilmente se puede hacer la medición de estos animalitos valdes de plástico hay que pensar en los muestreos primero en los animales cómo se van a sentir en la manipulación y en la medición que se les va a hacer entonces siempre he recomendado manejar ese tipo de valdes de plástico por su profundidad por su abertura por la facilidad de transporte se maneja mucho en en las piscícolas estos deberían ser recomendados en las distribuidoras para los clientes tener específicamente este tipo de tanques para los muestreos para evitar esto por ejemplo la manipulación en tanque cualquiera que se encuentre en la inca imagínense la incomodidad para el hombre estar metiendo la mano sacando los animales en lo profundo para el mismo conteo dígame para el para el desplazamiento con un tanque de esos entonces un poquito de sentido común y un poco más de comodidad y confort en el momento de los muestreos para los animales seamos más humanos las balanzas varios tipos de balanzas por ejemplo acá pesando un animalito uno por uno en una báscula que no sabemos cómo está voy a tener un pedacito de lata por ahí que lo pueda lastimar esto es un muestreo en betania de alevinos aquí tenemos la red el peso esto tiene que ser supremamente rápido tampoco es que sea muy recomendado básculas para animales grandes para animales pequeños la medición de de pesos individuales también es una práctica que hoy en día hay que evaluarla a ver si es posible que el animal tenga o esté contenido en un volumen de agua y por diferencia sacar los pesos sirve mucho el anestésico de importancia en el tema de muestreos bien y cuáles son los pasos para el muestreo pues primero que todo revisar registros del muestreo pasado ¿cierto? y ante todo hablar con el productor con el operario con el encargado de la de la granja para obtener información de lo que sucedió en los 8 15 días en la producción si se presentó mortalidad si están consumiendo el alimento sin problemas si tiene algún tipo de de sintomatologías no no común en el en el cultivo siempre he intentado desarrollar como el tema de los tableros me parece que es una herramienta importantísima para dejar escrito lo que se lo que se hace en la visita técnica para que cuando uno vuelva tenga la información sin que nadie la haya borrado o modificado y llevar los registros para poder saber cómo va la producción realmente es supremamente importante supremamente importante estos tableros se pueden hablar con 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 los gerentes de zona para su adquisición para para sus granjas dos segundo paso en compañía del técnico y operario alisar todos los utensilios a trabajar es hacerlo antes es hacerlo previo es organizar y no llegar por llegar al estanque a a lanzar la atarraya o el chile o lo que se tenga para hacerlo esto siempre lo he promovido y es el 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 manejo de este tipo de malla de aro una especie de nasa pero sin mango al mismo diámetro del tanque si mire la facilidad para para pesar aquí estamos listos para hacer el muestreo ya van a darse cuenta de la facilidad de de hacer muestreo con con estas herramientas tres en lo posible hacer desinfección de los utensilios por cada recinto a trabajar recuérdense la desinfección de a la entrada de la granja bioseguridad se van a tocar los animales se van a manipular cuarto dirigirse a los recintos acrícolas en orden de acuerdo a la granja es decir lagú no lagú no que salen desorden yo siempre he intentado hacer los muestreos en silencio en el caso de Betania por ejemplo cuando uno va a muestrear tilapia ni glótica a veces o en ocasiones los animales ni siquiera salen porque sienten la bulla de los de los operarios entonces es importante aunque también existe al menos pues el operario silba o golpea el tarro ellos asimilan la hora de comer pues se puede hacer la captura quinto suministrar un poco de alimento para que los animales lleguen al punto de captura siete lanzar el arte de pesca atarrayas o nasa ahí está nuestro experto lanzador de atarraya se extrae una muestra de peces al azar de acuerdo al tamaño y selección la bibliografía nos habla de 5 a 10% de la población pero pues ya muchísimos animales si un lote bastante grande entonces hay que tener muy claro ojalá sacar entre unos 30 a 50 animales para hacer un muestreo mediamente con buenos datos ocho pesar los animales capturados miren aquí nuevamente el tanque con la malla con agua con sal nadie los va a manipular mientras se están pesando se coge las dos cuerdas y se pesa hidrótica roja esto es un pesaje en detaña de animales de kilo medición de los animales más adelante miramos algunas variables para que sirve esto en la investigación es bien importante cachamas mojarras lapias aquí estamos haciendo las mediciones del cuerpo del animal importante en los animales cuando se van a manipular con mucho cuidado taparle los ojos para evitar la reacción de las de las aletas que están haciendo una medición del pirarucú con todos los animales miren la facilidad con que con que se se cuentan los animales con este tipo de de redes o de mallas los animales no van a estar en un tarro en un tanque no van a estar en el suelo sino directamente en el agua y ya el animal no va a sentir mayor estrés y muy importante la toma de registros muy claros para determinar las raciones diarias de los animales bien determinación de variables aquí tenemos un ejemplo dice se realizó un muestreo de cachamas en la finca del real en su primer mes de cultivo con el fin de ajustarle el alimento inicialmente habían sembrado 500 cachamas cuánto de alimento debe echarle en el día entonces el número de cachamas muestreadas fueron 50 en este caso se tuvo el 10% de la población se tomó el peso del balde con agua de 6.5 kilos el peso del balde con agua y las 50 cachamas pescadas nos dio 7.5 kilos entonces tenemos el peso promedio es el peso del balde con agua más las 50 cachamas muestreadas menos el peso del balde con agua sobre el número de cachamas muestreadas para un peso promedio de 0.020 kilogramos para pasar el dato de kilogramos a gramos es una regla de 3 y obtenemos que las cachamas tienen 20 gramos entonces en las tablas buscamos el peso promedio cachamas esta es una tabla de crecimiento de peso de cachamas semanal 20 gramos y el porcentaje de alimentación 6.67 la cantidad de alimento o ración diaria es ración diaria es igual a la biomasa de peces en el tanque o estanque por el peso promedio de los peces por porcentaje de alimentación entonces la ración diaria son 500 cachamas que es la biomasa de peces en el estanque 20 gramos del peso de las cachamas por el porcentaje de alimentación nos da 0.66 kilos pasamos con una regla de 3 de kilogramos a gramos y son 667 gramos la cantidad que se debe echar al día a las cachamas dividida en 3 raciones así se aplica para absolutamente todos dependiendo las tablas y el porcentaje de alimentación y como ejemplo los ingresos más utilizados para estimar proyectar crecimiento incluyen a saber porcentaje de crecimiento tasa de crecimiento específico y el GEP el porcentaje de crecimiento que corresponde al crecimiento porcentual que experimenta el peso corporal de un pez o una población finita en una jaula en un periodo de tiempo determinado entonces digamos que las mediciones son importantes los pesos son importantes para determinar muchas variables ya de sistemas intensivos y superintensivos el CGR se construye con este CGR se construyen las curvas de crecimiento que se aplican a generaciones sucesivas como un modelo replicable aunque la variabilidad de potencial genético va a cambiar mucho ese crecimiento o esa curva o ese patrón de curva ¿cierto? cosa que no es un buen predictor entonces son fórmulas que más adelante vamos a mirar y a desarrollar y aprender a hacerlas para que las granjas también empiecen a desarrollar bien no los entrego más con esto les dejo estas imágenes ya para finalizar ¿qué opina usted de estas prácticas? que comúnmente vemos en 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 piscicolas o piscicultores pequeños medianos inclusive grandes que no tienen los protocolos adecuados de demuestrar y como vimos es indispensable para que los animales tengan un buen desarrollo estas son varias técnicas de demuestreo que hemos visto animales con mucho tiempo sin agua lacerándose sin agua aquí por ejemplo el balde pequeño para para meter a los animales en esta granja por ejemplo se se replicó lo del tanque de plástico ancho profundo con su malla de acuerdo al diámetro la incomodidad para los pesajes bueno yo creo que no si no más muchas gracias espero les sirva y por favor más sentido común por favor para el tema de los muestreos y para todo en general Lorena estás por ahí sí aquí tenemos unas preguntitas en interno ah sí ok bueno dale hay una persona que pregunta dos en dos tiene dos preguntas entonces la primera es la muestra de macroinvertebrados es solo sedimento o también incluye una fracción de agua perdóname me repites por favor la muestra de macroinvertebrados es solo sedimento o también incluye una fracción de agua no sedimentos es decir el arrastre con la malla con la red que vas haciendo va recogiendo sedimentos y las especies y los macroinvertebrados el agua va a quedar por fuera sedimentos la segunda pregunta es tengo entendido que el perifitón solo se encuentra en aguas dulces por eso el biofooling lo relacionaba con ambientes marinos aquellos organismos que se incrustan en sus tratos artificiales por ejemplo en las jaulas o infraestructuras acuícolas en producción acuícola sí pero también el biofooling también y perifitón también se ve en o lo determina en la parte de aguas saladas también en aguas saladas es la es la son digamos que algas que se se adhieren a superficies también lo determinan como en aguas aquí hay otra preguntita ¿qué hacer cuando hay presencia de caracoles y de sanguijuelas en un estanque? bueno se pueden aplicar algunos 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 químicos para eso pero como siempre en las charlas pues evitamos dar ese tipo de fórmulas por ejemplo la alcalinidad del agua ¿cierto? y antes de aplicar o dar solución a eso hay que revisar a fondo de esos animales los caracoles son los sedimentos primero en términos de cambios manejar con probióticos todos hacer barrido de estos y las fuentes de agua ya tocaría en la visita del técnico o del gerente de zona para que determine cuál puede ser el adecuado manejo para ese tipo de especies o plagas de alguna forma por así llamarlo otra pregunta se ha establecido o sea que si saben en qué sistema de cultivo de peces se desarrollan más los organismos depredadores discúlpame no te escuché bien en qué sistema de cultivo de peces se desarrollan más los organismos depredadores pues si hay alguno como en especial que se desarrolle más están en la investigación pero todo se da todo en sistemas en tierra ya porque no vamos a tener sustratos ni vegetación en aulas entonces en cultivos en tierras se desarrollan más claro que sí sobre todo como vimos en etapas de alevinaje es posible que para contrarrestar este tipo de depredadores utilicemos otras especies como aves de vuelo corto de corto vuelo como los fatos se está mirando cómo contrarrestarlos no hay un factor biológico pero por ejemplo los patos en una producción piscícola tiene que ir verificado con los programas de bioseguridad el consumo del alimento por ahora no se ha definido ese control biológico para estas especies como les decía es un es un haz de luz que apenas se está abriendo para desarrollar investigaciones qué bueno sería llegar a concluir que como por ejemplo los patos o patos inclusive silvestres podrían casar o patos de microinvertebrados pero repito apenas se está abriendo los ojos al tema hay una pregunta hay otra persona que nos dice qué hace cuando yo y maduro el agua durante 15 días para sembrar la larva de camarón pero en este tiempo se me llenan de larvas de libélula como es para que como es la larva de camarón yo creo que ahí toca mirar el desarrollo el desarrollo de las de las de las de las libélulas ellos tienen un ciclo y creo que en el tiempo de maduración habría que mirarlo no estoy muy seguro cuánto fue que me dijiste y la vegetación la vegetación que se encuentra alrededor de este lago también igual o sea con la presencia de ese o el especialista en acuacultura es ir a revisar la calidad de agua en primera distancia y segundo determinar cómo hacer el control de estos ¿por qué no se le puede dar alimento a los peces antes del muestreo? ¿por qué no se le puede dar alimento a los animales antes del muestreo? ¿cómo les hago una analogía? cuando uno está lleno de comida ¿cierto? porque primero el animal no se va a acercar para capturarlo el animal ya está lleno se va a perder va a ser más complicado sacar una muestra representativa para para ser el mismo un animal lleno va a usar oxígeno para su metabolismo y en el en la manipulación del muestreo si se llegas a capturar uno que tenga alimento pues el estrés va a ser un poco más más alto en el animal y muy posiblemente presente alguna sintomatología que no le permita vivir en unos días es decir por cuidado por bioseguridad digamos que la afectación del peso es muy 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 mínimo creería que es más por la salud del animalito ¿cuál es el número de fitoplancton requerido en el conteo para tilapia en estanque y cuál en represa? voy a a deber esa respuesta la consultamos con claridad porque todo todo cambia todo es diferente es decir si yo en represa voy a medir en una parte más cercana a una orilla pues va a ser muy diferente por donde se vaya a tomar o por donde pasa el caudal del río por ejemplo en Betania va a ser diferente por donde pasa el magdalena dentro del embalse que por las zonas costeras y en los estanques igual porque si tengo una productividad perdón unos lodos mucho más desarrollados en un estanque que otros pues obviamente va a ser mayor el desarrollo de fitoplancton pero una medición por ejemplo de fito de alguna manera en estanque sí dependería de varios de varios actores no tengo realmente un número exacto para para dar en tilapia cuánto es no la tengo en este momento ¿el uso de bagre en conjunto con los alevinos es efectivo para eliminar las odonatas? no pues no tengo conocimiento o registro que un bagre acabe con odonatas creería que no otra pregunta para cachamas no se debe usar esa concentración de sal para los muestreos ¿verdad? ¿para cachamas? sí no se debe usar esa concentración de sal como les decía vamos a desarrollar un webinar del uso de la sal y con dosificaciones un poco más atenuadas a cada especie ojalá pero la sal como todo siempre siempre es tiene más beneficios que otras cosas en cualquier especie ¿qué cantidad de alevinos de mojarra y cachama por metro cúbico? que si puedes dar ese datico bueno en mojarra siempre se toma la densidad final dependiendo del sistema pero por lo general cinco o seis animales cinco o seis animales sembrados para terminar con unos cinco animales en engorde ojalá o llegarán a cuatro ¿cierto? por metro cuadrado y en cachama la cachama sí la densidad debe ser más bajita la cachama es alrededor de 1.5 a dos animalitos por metro cuadrado y tenemos una última pregunta ¿qué opinas del uso de insecticidas como el leugón o el tigugón para controlar estos organismos? son necesidades de primera mano es decir son soluciones que toman los los bicicultores de primera mano sin evaluar un poco más por qué se desarrollan estas especies que acabamos de ver y buscan una solución inmediata se han hecho estas prácticas durante mucho tiempo no se han encontrado tampoco evidencias que con dosificaciones medidas se presenten mortalidad de los alevinos o de los peces como tal pero recomendaría 100% revisar por qué el desarrollo de estas y en su medio biológico qué les permite aumentar su población antes del uso de todos estos insecticidas más sentido común ¿no? ¿no?